¡Suscríbete al canal! Y les voy a decir lo siguiente. Aquí habíamos colocado nuestro cilantro. Y vean, está bastante fuerte que nunca este pequeño cilantro, pero no es el cilantro que colocamos inicialmente en el episodio pasado. Aquí voy a dejar unas imágenes. Tuve que volver a sembrar nuevamente semillas de cilantro. Las imágenes que están viendo en este momento. Es el cilantro en su etapa más joven. Es este que está aquí enfrente, pero en su etapa más joven. Ya que yo tuve que sembrarlo nuevamente. ¿Y por qué tuve que sembrarlo nuevamente? Porque el clima está de locos. El clima estuvo de locos. Y ustedes lo pudieron comprobar en nuestra serie de epazote. Aquí está nuestro epazote. Vaya monstruosidad. Está genial este epazote. Y ustedes pudieron confirmarlo en la serie de epazote. En el segundo episodio, siendo más exactos. En el segundo episodio de epazote, yo mostré las plantas de epazote. Aquí les voy a estar dejando unas imágenes. La planta de epazote prácticamente moría. Prácticamente debido al granizo, a la lluvia extrema, aquí en la terraza. Prácticamente la planta de epazote murió. Y ustedes están viendo aquí en la imagen como estas plantas estaban ya pegadas a la tierra. Ya prácticamente sin fuerza para levantar su tallo. Pero a pesar de esto, esta planta de epazote pudo lograr sobrevivir. Por el contrario, la planta de cilantro. De cilantro, perdón. La planta de cilantro no pudo sobrevivir. Ya que es una variedad aún más frágil que el epazote. Y por ello ya no pude subirles rápidamente la actualización del episodio de esta serie. El episodio 2. Que en este caso es este que vamos a subir en este momento. Debido a eso, la planta de cilantro murió. A mí me dio mucho coraje. Ya que no pudo sobrevivir. Es una planta muy frágil. Y desde ahorita se los digo. Es una planta muy frágil que requiere bastantes cuidados. A pesar de que es una planta muy común. Si ustedes la tienen al exterior, es una planta muy frágil. De acuerdo a las contrariedades del clima. No aguanta el granizo. Y mucho menos una lluvia abundante. Ya que el tallo es muy frágil y se troza rápidamente. Y fue lo que pasó en nuestra planta de cilantro. Que yo ya les tenía preparado casi el video. Pero en esos días llovió tan intenso que murió. Y yo me decepcioné bastante. Pero no, yo no me di por vencido. Tuve que sembrar nuevamente. Coloqué semillas de cilantro. Que ustedes están viendo el video aquí. Aquí nuevamente. Y ya hemos, después de un par de meses, ya ha crecido lo suficiente. Lo hemos transplantado aquí. En donde estaba de manera inicial. Y aquí ya está más fuerte que nunca. De acuerdo a los buenos cuidados, les voy a mostrar lo que he hecho. Para ya mantenerlo fuerte a pesar de las lluvias. Vamos a ver nuestro cilantro. Está un poco, está, algunas hojas podrán observar que están bastante, un poco sucias. Pero es que aquí llueve de a diario. Y esas gotas salpican a nuestras hojas de cilantro. Las salpican con tierra. Por eso pueden notar que algunas están de color cafezoso. Pero la mayoría está bastante sana. Esta planta sufrió bastante, sufrió mucho, mucho. Pero vean, hemos logrado conseguir un correcto crecimiento. Como les mencionaba en el episodio pasado, el cilantro no es muy exigente de acuerdo a nutrientes y de acuerdo a suelo. Es una planta muy fácil, pero es muy débil de acuerdo a su fisionomía. Es muy débil del tallo, muy débil de la hoja y muy propenso a las plagas. Es algo que deben tomar mucho, mucho en cuenta en la planta de cilantro. Y vean, como ahora el clima está muy loco. Yo decidí proteger a mi planta de cilantro. La decidí proteger con estos pequeños palillos. Y alrededor coloqué hilo, hilo para coser. Simple hilo para coser. Ya que las lluvias continúan. Y lo que no quiero es que se vuelva a morir. Bueno, que se muera nuevamente otra planta de cilantro. Entonces, por eso he colocado estos pequeños palillos y he colocado hilo de coser alrededor. Ya que si el viento lo afecta un poco, no se trozará el tallo. Y también, si la lluvia, el granizo le afecta, se ladea un poco la planta, tampoco le afectará. Ya que esto sirve de manera de soporte. Prácticamente es una pequeña granjita que yo le coloqué a nuestra planta de cilantro. Para que pudiera sobrevivir. Y vean, va bastante bien nuestra planta de cilantro. Esta se alargó un poco, esta planta. Y hay algunas chaparrillas, pero a todas les da el sol. A todas les da el sol. Recuerden que el cilantro sí puede resistir climas cálidos. Pero es recomendable que ustedes lo tengan en climas templados. En una ventana. Pero yo lo estoy colocando aquí en la terraza. Y vean, está creciendo bastante bien. El único problema fue la contrariedad del clima. De fuera de eso, es una planta sencilla. Y deben estarla cuidando mucho de las plagas. El suelo y los nutrientes no es mucho problema, como les acabo de mencionar. Y vean, pues está ya bastante bien nuestra planta de cilantro. Y vean, ya tiene unos cuantos mesesitos desde que yo volví a sembrar nuevas semillas. Y vean, está de maravilla. Yo espero que les haya gustado. Pues yo me esforcé bastante, ya que no quise perder esta serie. No quise que perdiéramos esta serie de cilantro. Ya que es muy importante terminar todas las series aquí en el canal de The Null Farming. Y mencionarles todos, pero todos los cuidados. Ya que con la experiencia, ustedes van tomando nota de lo que deben y no deben hacer. Y yo aquí les menciono todo, todo el proceso. Desde que colocamos las semillas del video pasado. Lo que sucedió. Lo que tuve que hacer. Y finalmente la corrección que tuve que lograr. Para que estas plantas de cilantro pudieran crecer ya correctamente. Van muy bien. Son plantas jóvenes aún. Entonces vamos a tener otro episodio. Más al momento en que ya estén lo suficientemente frondosas. Para lograr su cosecha. Este sería por mi parte la actualización del cilantro. Yo les agradezco mucho por estar aquí en su canal de Null Farming. Recuerden seguir otras series de otras variedades de plantas que aquí tenemos. En las listas de reproducción. Y recuerden que ya lanzamos nuestra aplicación oficial. De Null Farming para celulares Android. Entonces les voy a dejar aquí el enlace en la parte de abajo. Para que la descarguen. Y disfruten de tener siempre un manual en su bolsillo. También quiero agradecer a todo su apoyo. Y a toda la gente que me pidió que ya subiera a la segunda parte. También les agradezco mucho. Porque eso me daba fuerzas para corregir todo lo que tenía que ver con esta planta de cilantro. Corregir y poder a ustedes mostrarles ya la segunda parte. Y aquí está ya nuestra segunda parte. Espero les haya gustado. Y muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado. Y a los que me exigen que suba las siguientes partes aquí. En todas las variedades de las plantas que tenemos aquí en su canal de Null Farming. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!